¡Hola gente! ¿Cómo tenemos el canal? ¿Qué es lo que nos vamos a hacer? ¿Qué más te das? ¿No te vas a hacer? ¿Te vas a hacer un tema? ¿No, yo? ¿No te vas a hacer un tema? ¿Cómo? ¿Cómo te vas a hacer un tema? ¿Sí? ¿No te vas a hacer algo? ¿Sí? ¿No te vas a hacer algo? ¿No te vas a hacer algo? ¿Estás ahí con la mano? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!